A las orillas de Culiacán, Sinaloa, se encuentra un lugar envuelto en misterio. Un rancho abandonado que, según cuentan los habitantes de la zona, pertenece a un hombre poderoso cuya historia aún resuena en estas tierras. Hoy, este lugar guarda secretos que pocos se atreven. Yo he vivido, pero eso no es todo. Los cerros que rodean este lugar esconden más que simples paisajes. Hace siglos, cuando Culiacán apenas comenzaba a surgir, estas tierras fueron escenario de saqueos y leyendas. Indígenas y bandoleros cabalgaban bajo la luz de la luna, asaltando carretas cargadas de oro. Dicen que en las profundidades de estas montañas hay tesoros enterrados, reliquias que nadie ha podido encontrar. Hoy, te invitamos a descubrir el enigma de este rancho y sus alrededores. ¿Qué secretos se ocultan en estos cerros? ¿Qué verdades y mitos han sobrevivido al paso del tiempo? Acompáñanos en esta historia y adéntrate en el corazón de Culiacán, donde el misterio vive en estos pueblos. Sí, le faltaba mucho. Sí, le faltaba mucho. Todo esto. Estos me iban a cortar los caras. Ahí se ve como que aquí venían a jugar para Campo de Goeche. Por atrás. Ahí está albercas, ahorita vamos a ir para allá. Miren cómo están esas escaleras. ¿Qué se sabe de ese cerro? Porque ese cerro, ahí habitaban los, aquí abajo habitaban los asaltantes. Este es el cerrito que estaba aquí bajito. Por el otro lado, ahí estaba el campamento de los asaltantes. ¿Bajaban para asaltar? Allí, ahí vivían ellos. ¿Arriba? No, 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 no. Por el otro lado del cerrito, está un rincón así. Y allá asaltaban. Ahí vivían ellos. Esperaban el grito del... Aquí escucharon. Del indio. Vélelo. Pájaro. ¿Cuál está? Yo le he hecho. Ponga un micrófono para que escuchen lo que está diciendo. En la cámara. Ah, sí. Ahí está. Mira, de esa cerra, no está un bala como un barranquito. Sí, allá arriba. Sí, allá arriba, allá arriba. Ajá. Para este lado, está un cerrito ahí, un rincón allí. Ahí está el sofá. Ahí está el sofá. ¿Cómo sofá? Es un sofá de piedra. Ah, de piedra. De piedra que fue en la mano así, en el borde del rincón. Y allá, y para acá... Y allá divisaba él la conducta cuando venía. Venía de Laguna Colorado para pasar por la primera laguna. Pasaba el camino así. Y por aquí pasaba, por ahí donde van las torres. Por ahí pasaba el camino que venía de México. Esa carretera estaba por aquí. ¿Por aquí pasaba? Por aquí pasaba antes. Porque nosotros aquí sembrábamos todo esto, aquí sembrábamos al pie del cerro. ¿De temporal? Sí, cuando yo tenía como unos 15 años, sembrábamos el temporal. Entonces, el indio, cuando estaba la conducta que venía, esas eran conductas que le jalaban los caballos o güeyes. Las jalaban, pero allí estaban mandando el oro, porque no había carros. Sí. Los gringos estaban trabajando los minerales, las minas. Con aparatos se fundían el oro y hacían barras. Barras de oro. Y hacían monedas también. Y lo mandaban, lo estaban mandando para el otro lado. Por eso el dólar vale más que el peso mexicano. Porque en el banco de... ¿De México? El banco de oro, pues, que tienen... El país que tiene más oro, el peso de él... ¿Vale más? Vale más. Ellos tienen más porque han sacado más de aquí, se lo han llevado. Ándale. Sí. Todo el oro de aquí, que había aquí en México, los gringos empezaban a trabajar los minerales, las minas. Y hasta empezaban a mandar el oro para el otro lado. Y por eso que aquí, ya se organizaban los indios y empezaban a asaltar las condutas. Les quitaban el oro y lo escondían. Ahí me dijo un señor que tenía como 15 años yo. Me dijo, mira, me dijo, cuando yo esté grande, me dijo, busca el cerro El Sofámero. Ese cerro tiene mucho oro enterrado. Porque si eran 10 asaltantes, se repartían del oro que traía la carreta. Y cada quien enterraba su tesoro. Lo que le tocaba, cada quien enterraba lo. Ahí en ese cerro que me comenta. Este cerro. Y allá arriba, pero arriba... Algunos que tenían en que llevarlo el oro para arriba, para arriba. Pues lo escondían en las cuevas allá. Pero los que no tenían, los enterraban donde quiera. ¿Dónde sí? ¿Dónde pudo? Donde ellos sabían, pues. Donde ellos podían estar. Entonces, ellos... En otras asaltos, los mataban. Y de ahí, y lo que tienen escondidos, ahí se quedaban. Nadie sabían. Contaban. No más que ellos. Pero pues ya estaban muertos. Sí, ya estaban muertos. Entonces, que oye, eso, todo eso, que no enterraron. Así me dijo el señor a mí. No, sí puede tener razón. Sí, y el cerro, el sofá, y el cerro, mi carnal, José, tu chico. Dije, oye, tú que estás andado por todas partes aquí, por todos los cerros, no te has fijado, le dije, ¿dónde está? ¿No has visto un sofá de piedra? Sí, mi hijo. ¿Para qué lo quieres? No, pues para saber dónde está. Aquí está, mi hijo, de esa ceja, para este ladito, para un barraquito para el medio, y esa cejita ahí está. Pero un día fuimos a buscarlo, para que me dijeron estaba, a mí y a Armando. Y yo no lo pude hallar. No lo pude hallar, se pasaba, y se pasaba, y se pasaba, y no lo pude hallar, no pude hallar el sofá. ¿Se estrena cuando lo está buscando, no? Sí. Y el que no sabe, lo ha puesto que va y lo encuentra. Él se sentó como tres veces ahí, ahí a espiar, porque al lado abajo estaba un chipilón con mucha fruta, y las pinches bajaban hacia el chipilón, y ahí las tumbaba él, con un rufito que él traía. Y ahí las tumbaba, y se bajaba, y las contaba, y ya se las traía. Sí, vamos para acá, para ver. El tema me ha dicho, su nieto, que a usted le, que bailaban, ¿cómo era? Que no, que era un baile que hubo aquí. No, no, yo no bailé. Yo allí decir, nomás. ¿Cómo estuvo esa? Estuvo fiesta, en la fiesta. Que pues aquí hacían fiesta. Aquí en este rancho que se dice que era el Chapo. Hacían fiesta cada ocho días, cada domingo, cada sábado. Y ahí, yo oí decir eso, que si andaba bailando un amigo, una, y se le apareció como una muchacha muy bonita, se apareció cuando menos recordarlo. Y ahí andaba, y todo con el que bailaba, le dejaba la mano pintada en el bú. ¿Y de qué color era? Pues le dejaba en el cuero y le quemaba. ¿Le quemaba? Le quemaba con las manos que había. No sé, yo no sé si fue aquí o fue en la otra parte. A mí me había platicado. Sí, ¿quién sabe? Pero si el señor ese, era el velador, ¿eh? El velador ahí, ahí estaba acá. Ahí tenía el campamento, ahí así. Y ahí estaba, ahí dormía. Cuando yo, yo creo que bajó el cero ahí para abajo, como jalado una carreta. Y en eso de aquí, allí cuando menos aguardaba, ahí se la pegaba. Él cuando oyó el ruido que venía, se arropó la cabeza con tú y los pies así y se quedó el coca arriba. Cuando oyó que la carreta se paró ahí cerquita de él. Y al rato, oyó que vaciaron un dinerario, como dinero. Solo, como que hubieran vaciado muchas cadenas. Tiene que haber sido dinero. Pero él oyó el ruido ya. Y ya se estafó, me dijo, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. Está eso, vaciaron esto. Con un aparato. Un aparato, le buscan eso. Y se encuentra. Y se encuentra. Y luego vamos a encontrar un aparato así para venir ahí. Órale, órale. Para echarnos la vuelta, usted es el bueno. A ver, Rosa. Sí, porque nosotros aquí sembrábamos todo esto, aquí sembrábamos al pie del cerro. ¿De temporada? Sí, cuando yo tenía como unos 15 años. Sembrábamos el temporada.